Música Vengo suavecito y yo repito pa' sacarte el mango Pa' que te destaque la cocina Y hazte un arroz con mango Para hacer un dulce de pango Vengo suavecito y yo repito pa' sacarte el mango Pa' que te destaque la cocina Y hazte un arroz con mango Para hacer un dulce de pango Vengo suavecito y yo repito pa' sacarte el mango Y hazte un arroz con mango Para hacer un dulce de pango Ando por la Habana caminando Ando, ando por los hijos regueteando Te fuiste cochero pero te estoy contagiando No voy a parar no hay hasta cuando Un, dos, tres, tres, un pasito frente Cochero con cama que se pone to' caliente Un, dos, tres, tres, un pasito al lado Pa' que no te quiten lo baila'o Cosita pa' que yo se gozo y lo entonquilla'o ¿Por qué te pensaste que estaba quitado? Sin duda yo sé que pizura porque estoy pegado Un, dos, tres, un pasito como siempre marea'o Poncho con ropa, con salsa, con misa, grosura Tengo suavecito y yo repito pa' sacarte el mango Pa' que te destaque la cocina Y hazte un arroz con mango Para hacer un dulce de pango Veo, 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 veo Veo una blanquita apretando con el meneo Y ella solita se consume en su buceo Hay muchos balanes y ella está pa' negro feo Guay, porque yo soy alright Guay, porque yo soy el rey Bye, voy a bailar all night Sí, porque me siento cakey Tengo suavecito y yo repito pa' sacarte el mango Pa' que te destaque la cocina Y hazte un arroz con mango Para hacer un dulce de pango Tengo una masita cubanita como es que es el tango Pa' que te destaque la cocina Y hazte un arroz con mango Para hacer un dulce de pango Mango, mango Divítete, come un pandango Diví, lo, diví, lo, mango Divítete, su ciego, pango Diví, lo, diví, lo, mango Mango, divítete, come un pandango Diví, lo, diví, lo, mango Mango, divítete, su ciego, pango Celula Music DJ Juni Divítete, come un pandango Bajo mundo Divítete, su ciego, pango Esto es, pa' que respeten Divítete, come un pandango Yo no creo bien chima ni en breve Divítete, su ciego, pango Mango, mango Divítete, come un pandango El vino, vino, mango, pango Divítete, su ciego, pango Zumba, zumba Zumba, zumba Gonzalo Music Divítete, come un pandango Diví, lo, diví, lo, mango Mango, pango Divítete, su ciego, pango Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba